Amigos, ahora sí, desde este reducto arrabalero, en la sede social del club esportivo Barracas, a la Argentina y toda América, presento la pelea principal de la noche de boxeo de primera. Diez asaltos, combate de esquite, títulos se me ve latino, peso, crucero, pelean. En la esquina azul, el aspirante a la corona, perteneciente al reconocido barrio José Hernández, de la capital de la provincia de San Luis, récord oficial FAP de 21 peleas ganadas, con 7 derrotas, sin empates y 16 victorias por knockout, registró en el pesaje oficial 90 kilos 700, 9 0 700, cuarto en el ranking argentino, peso, crucero. Aquí presento al zurdo rectador puntano, el que va nuevamente en busca del título se me ve latino, Marcos Antonio Ahumada. Y su rival, en la esquina roja, originario de la localidad del piso, en el partido de Pilar, pero habita en José C. Paz en el Gran Buenos Aires, récord oficial FAP de 4 peleas ganadas, una de ellas ante del límite, sin derrotas, ni empates en su haber. Acusó, en la báscula, 90 kilos 500, 9 0 500, doble representante olímpico, medallista de bronce panamericano, y primero en el ranking argentino, peso, crucero. Aquí presento, en su primera defensa del título se me ve latino, al estupendo campeón bonaerense, Jamil Alberto Peralta. Será árbitro de este combate, Rodolfo Aníbal Estela. Jurados, el doctor Jorge Luciano Gorini, Héctor Miguel y Javier Geido. Supervisor, designado por el C. M. B. latino, Roberto Daniel Rilo. Ahora sí, son 10 asaltos, título C. M. B. latino, peso, crucero. Y es el combate principal de la noche de boxeo de primera. Escobar de un lado en el rincón de Ahumada, los tedescos del otro, el inconfundible Rodolfo Estela. Que sea una pelea limpia y caballeresca. Saludense a sus rincones, suerte a los dos. Caballeresca. Pidió el conductor Estela. Le va a bajar la bandera a la pelea. Todo listo, todo ok, todo preparado. Boxeo, Anteis, Spore en Barracas con el fondo de la noche. Es hora de escuchar esa campana. Segundos afuera. Primera. A boxear. Esperen la campana. Les dice Estela que los reta antes de que empiecen a tirar manos. Zurda Ahumada, diestro Peralta. Se conocen, se pelearon. La otra fue para Peralta. Ganó por puntos. Es revancha. Ahumada tira la zurda al cuerpo. Peralta tira a la derecha al cuerpo. Pelea, 10 asaltos. Los grandotes en el ring. Deportivo Barracas. Donde tenemos una gran convocatoria. Es una categoría donde no podés ni pestañear. Entró una mano neta. Y provoca. Suelta Ahumada desde el arranque. Suelta y con puntería Ahumada desde el arranque. Y fuera de distancia Peralta todavía. Es verdad. Lo que tiró quedó desfasado. El de San Luis mete la izquierda al cuerpo. Derecha de Ahumada. El flaco aguanta la embestida de Peralta. Entró Peralta. Atención que le prendieron el samba a Ahumada. Quedó despatarrado con el primer acierto en escena. Se fue al ataque a Ahumada. Y casi se va la lona, ¿no? Sí. Y es cierto. Uno dice, lo vas a buscar. Ahumada le hizo la seña, vení. Y Peralta no fue. Peralta está esperando otro momento de quiebre. Cuando parecía que era todo el flaco, llegaron las tres manos de Peralta para ponerlo en caja. 45, 44, 43 segundos para el cierre de la vuelta número uno. Y Ahumada recién ahora saca, ¿no? Otra vez llegó Peralta de réplica de contra. Como que le respetó la mano a Ahumada. Dejó de sacar él para cuidarse. Respect. Ambos se respetan. Pero ya en un round hicieron casi más que en la pelea anterior. En los últimos 10 segundos estamos... Está abierto Ahumada. Tiene que meter la derecha Peralta. El amado y la pausa. Seguimos con boxeo de primera. El castigo de Peralta que lo tuvo dos veces Ahumada. No lo noqueó. 10, 9 para Peralta. Ahora el segundo asalto entonces para Perazo. Ah, ¿lo gané yo? Usted reláctelo después. No dijo que era para mí. Me ilusioné. A boxear. Pantalón negro y azul. Para Peralta. Pantalón blanco y azul. Para Ahumada. Alto, alto, alto. Dietro contra Surdo. Se retiran. Afuera, afuera, afuera. No, no, ahí no pueden estar, no pueden estar. Ahí no puede estar, señor. Háganle caso. Box. A Estela. Los pobres colegas fueron expulsados. De uno de los laterales del ring. Buena comparación hace nuestra producción de Estela con Castrilli. Mientras que no nos echa a nosotros. Más de uno quisiera, ¿no? Pero. Más Peralta. Apunta el cuerpo. La izquierda en gancho fue ahumada. En la vuelta número dos. Vamos llegando a la mitad del combate en la vuelta dos. La sensación es que si Peralta mete un par de manos duras, puede sacar rédito casi de knockout. Pero no se decide. No arriesga demasiado. Cuando llegó pleno en la vuelta uno, ahumada lo sintió. Uno veinte. A ver si sale, si aflora, si muestra el coraje, la valentía. Peralta para ir a buscarlo. Si tiene ese plus. Que hace falta para noquear. Y que necesita en su carrera, ¿no? Como hablábamos en la apertura hoy de la transmisión. Para ganar de manera contundente. Más ante una ahumada que está muy temeroso desde el round anterior cuando estuvo sentido dos veces. Arriba tira Peralta. Apunta todo a la cara. La zurda de ahumada parecía salir. Se quedó en la recámara. 36 segundos finales. La noche de barracas el título. Crucero latino. Al pecho sacudió ahumada. Aguantó Peralta. Enviste también al pecho Peralta. Faltan 20. Necesito una explosión. Necesito un muñeco a la lona. Necesito una mano determinante para levantar la noche. No se me duerma, señor. Aguante, señor. Pausa. Ya venimos. No se vaya, ¿eh? Seguimos desde Esportivo Barracas. 10, 9, 20, 18 para Peralta. Pero sin emociones el segundo. Vio que le dije que era suyo, pedazo. Arranca la vuelta a tres. Gracias, riesgo. Y traiga emociones en esta. El puntano arrancó de zurdo. Volvió a derecho y ahora está de zurdo otra vez. Evagatica con el corazón en San Luis. Siguiendo la trámite como siempre. Derecha de pantalla Peralta. Izquierda de pantalla Ahumada. El que tira es Peralta arriba. Zurdo de Peralta. Derecha de Ahumada. La pelea tiene calidad de revancha. La otra se la quedó Peralta por puntos. Muy anunciado Peralta. Recién erró todos los golpes. Y se asustó cuando Ahumada esbozó una contra que nunca sacó tampoco, ¿no? A ver si vuelven al modo del round 1 que nos entretuvo. Que despertó expectativa, ilusión. Si no se nos duerme, ¿eh? Los amigos. Marcelo Mendoza cabecea. No, no. Que aguante. Quiere que, como dice usted, prendan un zamba. Que aguante que hay un... Hasta ahora. Algo más para Catar. Vamos en calecita. Ascendente a la derecha de Peralta. Al cuerpo, la del puntano. Algunos silbidos que están partiendo desde la popular de Barracas. Es que en este asalto salen las manos abajo de Ahumada. Arrado muchísimo Peralta. Fíjense. Sí. Lo están bocando a la izquierda del flaco Ahumada. El cuerpo de Peralta. Recién cruzaron cabezas. En punta la de Ahumada. Se sacaron brillo. No hay corte, no hay corte. Listo. Vamos. Vox. Vamos, dice Estela. Vox, 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 Vox. Es lo que falta, Vox. Por ahora se va en un simulacro. Ahí entró bien Peralta con la izquierda abierta. Pero siempre los aciertos de Peralta son más pensando en lo que puede volver que en lo que va a ir. Sí, Ahumada hizo un buen trabajo abajo en este asalto. El mejor de Ahumada para mí en comparación con los demás. Últimos 10 segundos. El tercero forma parte de la historia en este momento donde salen los banquitos y el comentario de Germán. 10-9 para Ahumada. 29-28 Peralta. Esperemos que Peralta se anime definitivamente. Vamos a ver el cabezazo que por suerte no tuvo consecuencias. Ahí está. Ahumada va peligrosamente hacia adelante. Y Peralta después de esquivar baja también la cabeza. Hubo heridas por suerte. Decía que Peralta se suelte definitivamente y que Ahumada vaya de menor a mayor con lo que ha esbozado en este asalto. Con un buen trabajo en la zona baja de Peralta. Pero no le prometo nada, Peralta. Lo único que le puedo decir es que pisa el cuarto. Entre remedio y remedio. Carlitos Milome. ¿Tendrá remedio para levantar esto? Peralta y Ahumada. Vuelta 4. Que vuelva al modo vuelta 1 la pelea. Reitero, fue entretenida. Se salió del libreto Peralta. Lo tuvo contra las cuerdas. Y contra la lona. Ahumada. Derecha y empellón de Peralta. Zurda y empellón de Ahumada. Son cruceros. Arrastró la izquierda abajo el flaco Ahumada. Que toma confianza para al menos atacar, ¿no? Algo que en el primer asalto no la tenía. Ahí lo conectó. Lo conectó arriba cuando parecía que el golpe iba al cuerpo. Llegó arriba de Ahumada que se ríe. Que se suelta. Que pierde el miedo escénico. Que ha tirado más en la vuelta que Peralta. Y Peralta lo sabe. Por eso va a buscar. Gana centro de escena. Trata de emparejar la acción. Vamos llegando a la mitad del round 4. En esta producción de torneos. La pantalla lidera en deportes de la Argentina. Somos Teixe Sport y Boxeo de primera. Mañana Pinamar. Viernes que viene Malvinas. Sábado que viene Mónaco. Y no paramos porque el boxeo nunca frena. Peralta arriba. Peralta arriba. Una mano que es victoriada por el público presente. Otra vez Peralta arriba. El puntano se aferra a la contra. Peralta. Va Ahumada. Derecha. Colcada. No llega. Alpercolmada. Que tiene uno o dos aciertos y después encima. Sí, los dos hacen lo mismo. Bueno, Peralta en realidad a veces ni saca las manos, ¿no? Como en estos pasajes. Tira un golpe esporádico. Cuando la combinación del primer round hizo dos veces tan Balear Ahumada, ¿no? Pero eran combinaciones de dos, tres golpes. 30 segundos finales. Yamil va a la surga abajo de Ahumada. Yamil vuelve a la derecha al cuerpo de Ahumada. Quiere cerrar la vuelta para su favor el de San Luis. No ha dejado demasiado Peralta en la vuelta. Todavía no llegamos a la mitad del combate. Últimos 10 segundos. Zumbó el aire a la izquierda de Ahumada. Señoras y señores. Campana de cierre para el cuarto. Rincones. Y se las va a arreglar riesgo para ponerle números. 10-9 para Ahumada. 38 iguales. Se acuerda tarde de trabajar Peralta. Si lo hiciera con más continuidad y buscase las combinaciones. Ahí está la izquierda arriba Ahumada, bloqueada por la derecha de Peralta. Ahí lo toca. Pero por lo menos tiró un 1-2. Si no, es demasiado poco. Ya llegando al quinto asalto del combate. Y cuando termine este, estaremos en la mitad. Segundos afuera. Quinto round. Segundo afuera. El anuncio, pedazo. Todo suyo. Le agradezco. ¿Será el número de la suerte de 5 para el 1? ¿No? Vamos rumbo a la mitad del combate. Estegla el tercer hombre. Izquierda de pantalla Ahumada. Derecha de pantalla Peralta. La dirección de Currilo. Metidos en el sábado que tendrá continuidad en Pinamar. Pelea Tito Lemos. Joven valor del boxeo argentino ante el venezolano Jason González. El sábado 7 se anuncia otra velada FAP. Diego, la joya Chávez y Alejandro, el cuervo Silva. Pelea que entusiasma en la previa. En Lanús. Bolea de Ahumada. Derecha de Peralta. Se testean. Fallan. Acierta Peralta. Responde Ahumada. Se sacaron chispas en ese tramo. Bolea de derecha de Peralta. Peralta las recibe, las controla Ahumada a su manera. Y lo va a buscar, algo que en el primer asalto no hacía después de que lo conectaba Peralta. Peralta mete el izquierdo ascendente. Peralta toca arriba. Gritan los tedescos abajo a la vera del ring. Acierta Peralta, responde Ahumada. Responde Ahumada. Abierta a la izquierda de Peralta. Vuelve a meterse en la zona corta Peralta. Se abro que la Ahumada. Freno en el aire a la izquierda. Abierta Ahumada. Lo mismo hizo Peralta. A veces se van en amago. Faltan 45 segundos. El título latino crucero. Entre dos argentinos. Entró la derecha de Ahumada y fue al clinch Peralta. Empiezan a abrir la boca los protagonistas como pez en la orilla. Y recién es el round que llega a la mitad del combate. No nos asuste a perazo a todos. No, no, para nada. Falta la mitad, eh. Es algo que marco como... Condimento quizá. Otra izquierda de Peralta y una izquierda de Ahumada. Ambos llegan a destino. Ya acaba la vuelta 5. Ahí rincones. Este es Peralta. Ah, ustedes nos van a escuchar a Risco. 10-9 para Peralta. 48-47 en su favor. Con el round inicial. Lo mejor de Peralta. Estamos bárbaros. Estamos bárbaros. Bueno, las indicaciones para Peralta. Se vendrá la segunda parte del combate. Segundos afuera. Ponga segunda, Pera Sutil. Estamos bárbaros, dijo el rincón de Peralta. A veces se permite una licencia a la exageración en los rincones. No, capaz están cómodos acá en el Esportivo Barracas, que es un lindo lugar. Estamos fresquitos. Vuelta 6. Capaz, se porés. De azul y blanco, Ahumada. De azul y negro, Peralta. Paso atrás, paso atrás, paso atrás. Vuelve a separar Estela. Está arrancando la segunda mitad de combate. Somos Boxionteis Sports. Es uno de los representantes olímpicos de más vidriera en las últimas décadas. Y el flaco Ahumada de San Luis dice, ah, vos sos olímpico. ¡Bien! Pasa atrás, pasa atrás. No, no, no. Me brinda, brinda, pasita atrás, nos armamos y seguimos. Jueguen. Yo te voy a buscar. Mete Zurda con puntería Peralta. Ah, Ahumada se acudió a fondo al cuerpo, le da vuelta a Peralta. Queda en el tono y le llega a Ahumada. Es desprolija la pelea porque los golpes van, vienen, se erran, hay empujones. Doble izquierda de Peralta, derecha arriba. Mira, mire que de la desprolijidad a veces viene el gusto, ¿eh? Y viene el tallido. Si viene algo bueno, permítame la desprolijidad. Sin duda. 55-54. Empieza a notarse cansancio en ambos protagonistas. Peralta con la derecha abajo. Peralta con la izquierda arriba. Peralta con los ojos abiertos. No va cerrando Ahumada. Llegó Ahumada, lo da vuelta a Peralta. Como un torero lo hizo pasar de largo. Quedó cabeceando el rincón azul. Así es. Se quedó quietito porque no le podía pegar estando así, Peralta. 15-12-11. Suena la madera. Se acaba la vuelta número 6. Ambos llegaron un poco más que en vueltas anteriores. Se van piojando la pelea. Se acomodan los carteles. Se cierra la cesta. Hay rincón. El agente aplaude en barracas. Y llega el comentario de riesgo. 10-9. 58-56 para Peralta. Por llevar la iniciativa, nada más. La verdad... ...es que el peligro de este tipo de combates es que... ...terminen con 10 asaltos... ...monótonos, desprolijos. Como vimos Ahumada en un par de oportunidades. Ahí está una. Quedando en penitencia en el rincón, pedazo. Los muñecos a la lona se los guardan todos en el bolso, ¿no? Hoy van para casa de vuelta. Los vamos a guardar para el próximo viernes barra sábado. No, deje uno. Segundos afuera. Séptimo round. Vamos, segundos afuera. Yo le diría a la gente que está apuntando el control remoto... ...que por ahí se está dormiendo. Que aguante 4-Rauhman. Porque algo puede pasar acá. Tengo un cosquilleo... ...una sensación que algo puede pasar. Que saldrá de lo normal. Que romperá el molde. ¡Peralta va! Acerto de Peralta con ese cruz de mano izquierda. Doble zurda de Ahumada. Quedan abrazados. Juego limpio. Juego limpio. Como en el final cuando venían los lentos. Rauhman. Run 7. El amago de Ahumada. La derecha goleada. La zurda abierta. El amago de Peralta. La zurda ascendente de Ahumada. Fallaron los dos. El acierto fue de Peralta recién con la derecha cruzada. Vuelve con la misma maniobra Lo enlazó con una izquierda Larga Ahumada Quedan contra las sogas Empieza a tirar carterazos El flaco de San Luis Bolea dos largos Doble izquierda de Ahumada Luiz Ocabriciara Peralta Está encendido el de San Luis Está vivo en combate Asegura Peralta Arriesga a Ahumada Último minuto del round 7 La premonición de pelea larga Se va cumpliendo Pero toda pelea larga También puede tener una definición Rimbombante Piden a Peralta que castiga el cuerpo Pasa tras paso Le brilla o no abrimos Acierta el cruce y se queda Peralta Como teniendo que tomar envión Permanentemente para Buscar una zona Entregó la iniciativa En este asalto todo Trabajó poco Se dan vuelta Últimos 10 segundos El 8, el 9 y el 10 Se esperan El 7 se acaba Rincones Me cata el round riesgo 10 para Ahumada 9 de Peralta Peralta arriba por 1 67-66 Ahí está la de Peralta La zurda en cross Y ahí viene el turno de Ahumada También de mano izquierda Y punto No pida más Peralta Si fuera un vino la pelea ¿Qué sería? ¿Uno de cartón? ¿Un patero? Es uno de mesa De lona Lástima que no ¿De mesa de lona? Miércoles Bueno, apuntemos a levantar Algo en lo que queda Puede mejorar Segundos afuera Octavo round Vamos, segundo No le pongo un chorro llora A Buxier Vuelta 8 3 aciertos Y arranca el error 8 y la izquierda de Ahumada Cayó a la lona Peralta La izquierda de Ahumada Se fue en el acierto Peralta Y cayó a la lona agarrado Muy mal parada Peralta Sí, mal parado Más allá de la mano Poco ortodoxa De su rival de Ahumada Empezó bien la vuelta Peralta Acertó 3 envíos Y Ahumada Sacó un carterazo De lejos Y ahora Y ahora la pelea Puede empezar a ser otra Se levantó riendo Peralta Nervioso Peralta Suelto Paso atrás Paso atrás Saberdur que la cuenta Era reglamentaria Ahumada 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 salió Del club pegando Empieza a entrar en el terreno Del grotesco la pelea El club tomada se quiere ir Yo no tengo problema en descalificar Yo no tengo problema en descalificar Cualquiera de los dos le descalifico Y se terminó No hablo más No hablo más No hablo más Vamos Peralta se le está plantando a Estela Estela dijo Yo no tengo ningún problema en descalificar al que sea ¿Me escucharon? Está nervioso el flaco Ahumada Muy nervioso Ahumada Muy nervioso Ahumada Busca la definición Lo acicatea al rincón Hay que secar el rincón Ese que está muy mojado Y está el pómulo Marcado a izquierda de Ahumada Lo pone un poco Ahumada Y va a buscar a Peralta El grotesco la pelea ahora En las imperfecciones Se hizo entretenida No, no, pasa atrás Pasa atrás No, pasa atrás Pasa atrás Se para el rincón de Ahumada Haciendo gestos Tira abajo Tira arriba Igual ya termina Martínez Un round de tres puntos Opa Ah Se encadilla la rodilla izquierda De Ahumada Penalta Ay, pedazo, pedazo Mire que yo no choque No Yo la llevo nomás La llevo como A veces se me van Pero la llevo Mamita, ¿no? La encarrilo Usted dirá riesgo 10-8 para Ahumada Por la caída 76-75 Ahumada arriba Y falta El punto de descuento Que luego Le sacaremos a Peralta La izquierda Clarita Y después El papelón, ¿no? Cualquier cosa Menos boxeo Ahumada que Estaba enojado Estela que le decía Los descalifico No tengo problema El fin Bueno, pedazo Quedan un pan Segundos Afuera Noveno Ojo que está muy nervioso Ahumada Ojo con la descalificación Vamos a ver Si el rincón Le puso paños fríos Oh Le prendió Mecha Es un petardo Ahumada Mirá Pega patada abajo Está kickboxing La pelea Llamen a cero No, a cero no Mejor no Ahumada Sale Peralta Hacia atrás Vuelta 9 Ahumada Punta y tira Es previsible Se lo ve venir Pero Y porque Lucha de esa manera Él Pero Peralta Que En los papeles Tiene más boxeo No lo utiliza O no puede O no sabe Los 90 y pico De kilos Con envión Y Peralta Con los ojos Bien abiertos Más aplomado Más inteligente Más cerebral Si pero Debe boxear Y muchas veces No lo hace Y cae la trampa Ahumada De la desprolijidad Como vimos en el round anterior Y hasta terminó cayendo A la lona Está esperando La puertita abierta Peralta Para meterse Ahumada Tira a la izquierda A fondo Uh Terrible No, no, no Pero Una zancadilla Grossera Estela descalifíquelo Ya está Estela Ya está Estela Me parece que viene Al a ver Venimos anunciando Que es burdo No es burdo Esta vez fue No, pero Un punto Mínimamente Si a Peralta Le dejó Un punto Esta fue una Zancadilla Artera No sé Si Obada Asintió Fue una patada Del flaco Schiavi En los años Mozos En Boca Cuando se venía Marcelo Salas Se va yendo De las manos La pelea Es titanes En barracas 45-44 Un manto de piedad Para el boxeo Se empiojó la pelea Los nervios Ahumada A la derecha De Peralta Atención Le prendieron el Samba Al flaco Le prendieron el Samba Metió una Peralta Pero después Lo dejó Recuperar Otra derecha De Peralta Le falta Resto a Peralta Para liquidar Y Ahumada Va a buscar Con fuerzas De flaqueza Y noventa y pico De kilos De cada lado Abrazados Y el flaco Estela Se para Y se dan Y se tiran Hasta con la gorra Riespo Y pasó de largo Peralta Agarra el lobo Como pasado De copas Terminaron De hecho Peralta Evitó Que Ahumada Cayera del ring Ante una silbatoria Y la general Que lejos De ser Piadosa Con el espectáculo Califica Lo mejor Que puede pasar Es que termine Rápido El combate 10 para Peralta 9 para Ahumada 85 iguales En fin Falta todavía Descontarle El punto A Peralta Para mí Acá Sin dudas Había que Descontarle Por la Zancadilla Artera Ahumada Estela No lo hizo Ahí está Sí El contexto De la zancadilla Después de un punto Menos anterior Era un punto Menos Es para Roja No pero el punto Menos para Peralta Acá también Tenía que haber Un punto menos Para Ahumada Segundos Lo mejor Que puede pasar Pedazo Que estos tres minutos Terminen en paz Y el combate Se vaya Hueguen limpio Hueguen limpio Dijo tardíamente Estela En el arranque De la última vuelta Ahumada Llegó con la izquierda Abierta Pareció sentir La Peralta Que va hacia atrás Ahumada Tira a la derecha A fondo Peralta Lo saca Que la cara limpia Llegan los dos Uno con la derecha Otro con la zurda Entretenida De la pelea Se sacan chispas Se hace bueno El final de combate En los errores Aparece Entretenimiento Pasa atrás Pasa atrás No 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 Ahí no es En la voluntad De ir a buscar Del flaco En la apatía Para terminar Lo de Peralta Y ahí la pelea Sigue viva No nos olvidemos El Peralta Cayó una vez Y tiene un punto menos Descontado Queda abrazados No nos empujen Si no hay lucha No hay lucha ¿Verdale? Empezamos Uno treinta y seis Uno treinta y cinco Vaya la zurda De Ahumada Tranquilo Vamos Qué impotencia La de Peralta De no poder boxearlo A Ahumada ¿No? Pelea Revancha De la mano Ahumada Se dejó caer ahora Le conviene Ahumada Tranquilo ¿Cómo desdibuja El fondo? ¿Cómo empaña El fondo Este tipo de Gestos No, 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 no Lucha no, lucha no Estela trata de hacer lo que puede 50 y pico de kilos en el medio De dos de noventa y pico Llegaba a la izquierda abierta De Ahumada estamos en el cierre de la pelea se van en morisquetas en amados el dibujo sin destino Ahumada pasa de largo Peralta tira atrás está fuera del ring casi le hizo a modo de padre tela Peralta señoras y señores sobró energía faltó calidad Peralta Ahumada estos números finales en la voz de Riesco 19 para Ahumada 95 a 93 a favor de Ahumada en un combate que tiene punto descuento ya otorgado en esta tarjeta final la caída a favor de Ahumada y veremos que dice el fallo ¿no? un combate desprolijo y reglamentario muchas veces donde el boxeo estuvo ausente salvo en aquel primer round de Peralta Ahumada en otro del ex Cóndor y Ahumada con arrestos con una caída que le propinó en el octavo a Peralta inclina la balanza ojo que el punto menos fue para Peralta lo confirmamos en la mesa de trabajo Ahumada Ahumada fue para Peralta 94 el punto menos corrijo fue para Ahumada confirmado en la mesa de trabajo ahí está la zancadilla no cobrada ¿no? al estilo futbolero fíjate pero ya lo venía haciendo Ahumada eso bueno vamos a esperar el fallo del combate de ahí la bronca de Ahumada porque en la misma acción ameritaba quizá un punto menos para Peralta sin embargo fue para el flaco Ahumada y de ahí la calentura hasta que fue a hablar con el rincón se quería bajar mirá ahí está al final cuando Peralta le pega de espaldas bueno esto fue el combate ¿no? la verdad en fin bueno al anuario no irá es evidente la tarjeta queda igualada después de corroborar en la mesa fiscalizadora el destino de ese punto menos el flaco que se ha aplaudido por la gente de Barracas gracias a mi vieja gracias a Beto Fantini para ayudarme a hacer sales a Federico Achaval a todos mis esponsos y nada esperando la pelea con Balmaceda a ver quién es el verdadero campeón vamos a ver si fumamos todos los títulos acá estoy Balmaceda bueno Balmaceda vos que lo querés pelear ahí está acá estoy Balmaceda dijo Camille y ya se anota fuerte como para ser el productor de esa noche y ahora el fallo del combate bien amigos antes de dar el fallo oficial de este combate invito al señor Diego Fralasco representante del Suter quien hará entrega de una distinción y del cinturón al campeón bien amigos ahora sí procedo a la lectura de las tarjetas el juez Javier Geido puntuó 97 a 91 el doctor Jorge Luciano Gorini 98 a 90 Héctor Miguel 96 a 92 otorgándoles la victoria en las tarjetas y en decisión se le ha querido para decirme mucho desde el viso en el gran Buenos Aires el campeón que refiere por primera de su corona se mea la revancha quedó para Yamil penalta puntos 10 se quedó con el título crucero latino le ha apuntado al Maceda en una pelea grotesca Dionisius ganó en la noche es de las peleas que quedan fuera de las televisadas ganó punto 6 la vexeadora de Terribor contra la tigresa Cárcamo la victoria de Débora el dale campeón para Peralta y nosotros